buscando un poquito de agua para echar a las langotas azules a las mini blue y miro para acá que estoy viendo que solamente este pedacito aquí tiene esa pared como blanca ahí y alcanzo a ver ese huevito como de lagarto me dijo ahí y lo curioso es que como es el lagarto o lagartija o lagarto como le digan como ella puso ese huevo ahí o como ella puso ese huevo ahí mi gente qué curioso como ya hicimos poner ese huevo en esa ranura si ahí no acaba un lagarto no acaba un lagarto por ahí es demasiado estrecha mira hay más de uno a caray hay más de uno hay dos ahí no hay tres huevos y todo el lagarto me vende ahí